... Alcoriza es un pueblo muy cercano, Alcoriza es un pueblo muy amigo y Alcoriza es un pueblo que recibe muy bien a sus gentes, con lo cual, punto importante, venir a visitar Alcoriza supone sentirte en una población abierta y cercana. Y por segundo lugar, el tema del tambor, todos lo conocemos, pero una marabunta de este calibre, con tantas participantes en unas jornadas como son estas, la verdad que es impresionante, estamos acostumbrados a nuestra Semana Santa, esto es completamente diferente, sobre todo por el tema del ambiente que hay en la calle. La verdad que participar, 21 poblaciones como participan, con su diferente indumentaria y sus diferentes toques, sus diferentes tambores o bombos, es muy agradable de ver y yo invito a que lo conozcan. Bueno, la verdad que bastante complicados, bastante complicados porque por el tema del tiempo hemos tenido que modificar muchas de las organizaciones que teníamos anteriormente pero bueno, la verdad que ya estamos en estos últimos minutos y las cosas están saliendo como lo previsto en cuanto al tema de organización, con lo cual vamos a hacer unas jornadas espectaculares seguro. La gente tiene muchísimas ganas, no es que la hayamos visto, es que los teléfonos echan fuego, las redes sociales están comunicando de que tienen muchas ganas de subir, que les da igual que llueva, la verdad que, vamos, creo que van a ser unas grandes jornadas. Bueno, a ver, tenemos el albergue municipal en el cual tenemos bastantes delegaciones de oficiales, tenemos también el polideportivo y en el polideportivo sí que hemos tenido que hacer un pequeño cambio porque habíamos dividido de oficiales de las camas reales de alquiler y al final hemos tenido que juntar estos dos servicios en un mismo edificio para dejarnos libre el frontón municipal y poder hacer las actividades que teníamos previstas para el exterior, pues hacerlas todas en el interior de la zona del frontón. A fecha de hoy teníamos ya una reserva de 59 caravanas de las cuales tenemos ubicadas unas 30 en el carril bici junto al río Guadalopillo y el resto lo tendríamos ubicado en el parking propio de caravanas que tenemos justo al lado del polideportivo del frontón y en los alrededores de la plaza de Toros. Estas caravanas van divididas por dos colores para que cuando lleguen ya los visitantes sepan dónde tienen que ubicarse y ya tienen una reserva. Aviso para aquellos que no tengan la reserva hecha que todavía pueden venir, lo único que estarían a expensas de que la organización les ubicaran un espacio para poder colocar estas caravanas. Organizar un evento como este supone un gran esfuerzo y desde luego desde el ayuntamiento sería imposible únicamente con los recursos propios gestionar esto y hay que agradecer tanto a la Junta Local de la Semana Santa como al grupo de tambores y bombos este gran trabajo y este gran esfuerzo para organizar unas jornadas como la que hablamos. Organizar unas jornadas nacionales del tambor supone un gran esfuerzo económico pero sobre todo un gran esfuerzo de personal. Yo creo que hay que agradecer a esos voluntarios que sin ellos no sería posible hacer estas jornadas. Por fin inauguramos el monumento y sí que decirte que yo tengo una gran ilusión puesto que soy persona partícipe en el diseño de este monumento y la verdad que tenemos muchísimas ganas. El monumento en las jornadas del 20 se suspendieron con 15 días de antelación con lo cual el monumento ya estaba colocado a falta de la iluminación. Este año inauguramos iluminación para este monumento y bueno yo creo que va a ser un entorno muy agradable en el cual podamos participar puesto que es un monumento dinámico podemos circular a través de él y es como un fotocaller en el cual vamos a poder integrarnos para hacernos una fotografía y llevarnos un recuerdo agradable de estas jornadas. Bueno ahora sí que ya estamos en la recta final de estas jornadas del Alcoriza 2022 sí que ya tenemos las puertas abiertas todo preparado y yo os animaría a que afilaréis esos palillos a que tensaréis esos bombos y os esperamos aquí en Alcoriza con los brazos abiertos. Bienvenidos a las jornadas 2022 Alcoriza. Alcoriza ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!